Música 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 Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Me quito lindo y querido si me lo veremos de ti Música Música Ay, es la pieza de la tierra mía Música Que se alegra con canciones de un mariachi reto son Música Y esta linda que se alumbra con la clara luz del día Es rodante de entusiasmo de galón Y de emoción Música Música Música